Hoy les traigo una selecta lista de dramas coreanos recientes que están doblados al español y pueden empezar a ver hoy mismo algunos finalizados y otros en emisión bueno disfruten la lista y no 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 quiero tu ayuda va a ser un gran río para todos es un día soleado de cual lluvia estás hablando va a llover no cumple tus expectativas lo siento mucho no te di expectativas no te halagas fuera dime dime oye dame un segundo dos dame 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 No puedo tener ni siquiera una. ¿Por qué no te conviertes en rey? ¿Qué está insinuando? Estoy diciendo que si hay algo personal. O si alguien le pidió que estuviera siguiéndome todo el tiempo. Su autoestima es muy alta. Este pueblo me está haciendo así. Como sea. Y no se preocupe por la limpieza. Me gusta más estar sola. Debemos estar cerca. ¿Tú también nos viste? Estaban frente a mí. Profesor, ¿quiere verme? ¿Quieres ver lo que llevo puesto? Pero algunos no pueden ver lo que tienen frente a sus narices. ¿No crees que esto es una locura dada nuestra situación? Es nuestro aniversario, el día en que nos unimos. ¿No crees que la locura hubiera sido quedarnos en casa? ¿No? ¿No crees que esto es una locura dada nuestra situación? ¿No crees que esto es una locura dada nuestra situación? ¿Tú ven acá? Claro que sí. ¿No crees que esto es una locura? Se ha dormido Ya, ya, vas a romper mi ropa Oye, no Me encantas tanto Perdón, no quería interrumpir tu cita Ay, no, no era una cita Le presento a mi mejor amigo Mentiroso ¿Qué? Un gang Adivina quién vino Volverá a todas las cosas que le pediste Pero no la busques de nuevo Y no vuelvan a acercarse a nuestra casa Oh, ni te preocupes Mi amigo no quiere ver nunca más a tu hermana Ay, qué mejor La señora Lee intentó suicidarse Después de hablar con su abogada ¿Entonces harás lo que te diga? Lo que sea Ya que haré todo lo que me digas Suicídate ¿Qué? ¿Qué te suicides? Si quieres salvar a tus hijos y a ti ¿Qué hora es? Puedes dormir más tiempo Intento de sincronización Frecuencia 6.9 Hz Estimula 2.1 segundos La sincronización cerebral fue totalmente exitosa Nuestra vida no es como la de la gente Que sale en la tele No puedo hacer las mismas cosas que los demás De verdad Este niño no es tu hijo Mudok 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 Respierta ya Entonces es una gran actriz Mintió sobre ser ciega Y sobre envenenar a Uk No dijo ni una palabra Aunque la torturaron Ya eres grande para cocinarle a tu padre Pero en cambio ¿Te quejas de lo que te doy? ¿No te gustaría un día Llevar un vestido de novia como ese, John Wood? ¿Tú si quieres llevar un vestido de novia como ese, papá? De ahora en adelante no le hablaré de ballenas a la gente que no quiera escucharme Porque tengo a alguien que se ofreció a escucharme cuando quiera Debo usar mi método final ¿Qué rápido es? Maldito rey egoísta Quiere todas las suaves cobijas y las almohadas para el suelo Lo lamento, no sabía Tranquila, prepararé el café No, no sé